Muy buenas tardes, estimadas directoras, docentes, profesoras coordinadoras, promotoras y público en general. Bienvenidos a una nueva transmisión de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Hoy nuestro tema de webinar es el espacio como tercer maestro. Sabemos de la importancia que tienen los espacios de aula, de la institución educativa, de nuestro contexto, del hogar, en la formación de nuestros estudiantes, por lo que este pide ser repensado, reestructurado y organizado, considerando las características de nuestros niños y niñas. Estos espacios son lugares en los que los estudiantes pasan un tiempo significativo de vida, un espacio en el que se relacionan con los demás y en el que año tras año se van formando como personas y van desarrollando aprendizajes para la vida. En ese sentido nos preguntamos, ¿cómo puedo organizar espacios respetuosos en la aula? En esta oportunidad nos acompañan Cindy Moreno Pinto y Vanessa Sofía Rafael Hermosa de la Consultora Educativa Transforma. Vanessa Sofía Rafael Hermosa es magíster en Fono Audiología y licenciada en Educación Inicial. Actualmente es desarrolladora de contenido en Transforma en la plataforma Transforma. Adelante, Vanessa, para tus saludos. Buenas tardes, muchas gracias Gloria por la bienvenida. Estoy muy contenta de poder estar aquí y compartir con ustedes mi experiencia, así que también estamos dispuestas para poder atender a sus preguntas y poder responder sus inquietudes. Bien, muchas gracias Vanessa. También tenemos la presencia de Cindy Moreno Pinto, ella es licenciada en Educación Inicial, certificada como observadora CLAS, se ha desempeñado por cuatro años en el rol de acompañante pedagógica en la consultora educativa Transforma. Adelante Cindy para tus saludos. Gracias Gloria. En realidad para mí también es un gusto poder participar el día de hoy de ese webinar. Sé que va a ser de mucho provecho para las maestras, ya que iniciamos este año teniendo esa nueva mirada de cómo preparamos nuestros espacios. Aparte de poder contarles un poquito por qué el espacio es como un tercer maestro, también vamos a compartir 10 tips para organizar e implementar los espacios del aula. Desde ya les agradecemos por acompañarnos en nuestro webinar. Desde ya les agradecemos por acompañarnos en nuestro webinar. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio entonces a la presentación. Adelante por favor. Bien, entonces vamos a empezar con el tema que nos reúne el día de hoy, el espacio como un tercer maestro. Y compartiremos también 10 tips o claves para poder organizar nuestra aula. Este webinar tiene como objetivo, lo que buscamos es poder reconocer la importancia de este espacio, de este ambiente, en el desarrollo de los niños y las niñas en sus logros y aprendizajes. Identificar también 10 tips para poder organizar e implementar nuestras aulas ahora que vamos a empezar las clases. Vanessa, ahora que vamos a regresar a las aulas, cuéntame, ¿cuál es tu mayor preocupación en relación a los ambientes que encontrarán tus niños y niñas al llegar después de sus vacaciones? Cindy, me he puesto a pensar en un aula vacía y me preocupa cómo preparar el ambiente, cómo implementarlo, cómo organizar los materiales y también de que esta forma pueda responder a las necesidades, a las características de los niños y las niñas y que pueda favorecer en su aprendizaje. Recuerdo que en la filosofía Rayo Emilia, el ambiente es considerado un tercer maestro. Seguro que también has escuchado esa metáfora. Hace referencia, pues, al diseño del espacio, a los materiales, a la ubicación del mobiliario, a la iluminación, la ventilación, los colores e incluso que tienen muchos del mobiliario y las paredes y otros elementos. Tiene la intención de promover relaciones entre las personas, entre las personas y el espacio y los materiales. Asimismo, el ambiente es un lenguaje, lo vamos a ver ahora también. Comunica y ayuda a formar el pensamiento, las ideas. Los niños, pues, con la sensibilidad que poseen, pueden leer el ambiente como un libro abierto. Y lo que tú dices es muy importante, Vanessa, porque Carla Rinaldi, en su libro El diálogo con Rayo Emilia, también menciona que la persona y el ambiente se modifican el uno con el otro. Eso quiere decir que no son estáticos o imposibles de cambiar, sino por lo contrario, que son activos y se afectan mutuamente. Esa relación que tienen, por lo tanto, entre la persona y el ambiente, es recíproca. Ambas toman y están en un constante intercambio. Asimismo, recordemos a Loris Malauci, que resalta la importancia de organizar un ambiente que esté pensado más que todo en el niño, en la armonía de sus relaciones y que todo lo que contenga permita lograr aprendizajes, potenciar las capacidades y fortalecer su desarrollo emocional. Entonces, podemos señalar que el ambiente juega un rol muy importante y fundamental en el desarrollo de los niños y las niñas, porque va a permitir que las personas se relacionen unas con otras. El ambiente, como hemos dicho, comunica, ya que todos los elementos que se encuentran en él van a transmitir información. Vamos a recoger información de los colores que están en las paredes, en el mobiliario, de los materiales que están también en el ambiente, de los muebles, de los espacios vacíos también. A mí también me hace recordar Bea Becky en su libro Arte y Creatividad en Radio Emilia, señala que el ambiente construido es una ventana para las ideas. Me encanta esta frase, creo que dice mucho. ¿Por qué lo dice? Porque percibimos de manera contundente el espacio en el que nos encontramos. Percibimos a los habitantes que están en él, percibimos también las relaciones que se establecen entre ellos, las relaciones que establece la persona con los materiales y con todo lo que tiene alrededor. E incluso también percibimos las ideas que se generan, que surgen a partir del espacio libre, por ejemplo, para movilizarse, para descubrir posibilidades de acción, como vemos en esta imagen. También percibimos qué es lo que nos puede invitar a hacer el material, si nos invita a explorar, a indagar, a generar ideas, a crear ideas y pensamientos que los niños y niñas transmiten de manera oral, con gestos, con movimientos. Y también como maestras considero, y creo que todas en nuestro rol lo hacemos, podemos ir recogiendo información a través de cada una de las entrevistas que tengamos con las familias sobre los intereses y gusto de los niños y niñas. Esa información nos será útil al momento de seleccionar los materiales, lo vamos a hacer de manera pertinente, a la edad de ellos y de acuerdo a sus características. Esto ampliará las posibilidades de juego y al interactuar el niño con el material, surgirán nuevas ideas y teorías. Entonces, siento que aquí como en esta foto, al poner las llantas en diferentes niveles, lo que va a retar al niño es su parte motriz. El niño al ver este espacio, siento que es un espacio que le reta, que incluso invita a que él pueda meterse adentro, que pueda salir, que pueda jugar con sus otros compañeros. Por eso invita también a este diálogo, incluso desafía, ¿no? Y como vemos también en la foto del lado izquierdo, vemos estos papeles colgando, que es como esta foto del aula del ciclo 1, invita a esto a los niños, ¿no? A poder jalar, a poder sentir, incluso a poder romperlos, ¿no? Entonces, es bonito que nosotras como maestras acompañemos cada uno de esos espacios, cada una de esas exploraciones que nuestros niños tienen en nuestros espacios que vamos a ir preparando. También, en la escuela, las maestras necesitamos un espacio flexible, capaz de transformarse, ¿no? Ante las necesidades y requerimientos del grupo que lo habita, en este caso, nuestros niños y niñas, ¿no? Ustedes se preguntarán, Cindy, ¿cómo ayuda el maestro tener a un ambiente diseñado, no? O sea, es una gran pregunta, pues el ambiente sostiene el trabajo del maestro, ¿no? Como hemos ido hablando, este le brinda un gran soporte, y por eso es una gran metáfora, ¿no? Como tú ya lo habías mencionado, Vanessa, que es como un tercer maestro. Entonces, es muy importante que nosotras tengamos este espacio pensando en nuestros niños, pensando en cómo son, qué les gusta, cuáles son sus intereses. Entonces, ahí, Vanessa, ¿qué te parece si ahora somos más específicas y conversamos sobre algunos tips para organizar e implementar nuestra aula? Claro, podemos compartir 10 tips sobre lo que debemos tener en cuenta para poder generar un ambiente que promueva el aprendizaje, que promueva el movimiento, y brinde también seguridad a los niños y las niñas. Vamos a empezar con un primer tip muy importante, el poder contar con espacios limpios, ventilados y con buena iluminación. Y aquí es importante detenernos a pensar en un ambiente que tenga ventanas abiertas y que estén ubicadas en dirección al mobiliario y al espacio en el que los niños y las niñas van a interactuar. Van a relacionarse, ya sea entre ellos o con los mismos materiales, ¿no? Y esto va a hacer que se aproveche realmente la iluminación natural. La iluminación y ventilación adecuada brindará una sensación de bienestar a los niños mientras juegan y se relacionan. La limpieza y el orden en el ambiente también va a transmitir una organización y calma. Esta imagen, como la pueden ver, la ven detenidamente, da pie realmente a vivir la libertad, libertad de acción, de movimiento y también de pensamiento. Porque ya hemos hablado que también dentro del ambiente los niños y niñas van a poder generar ideas, crear. Tenemos otra imagen también que hace referencia a este tip, ¿no? Aquí podemos ver también las ventanas en la parte superior por donde ingresa la luz directamente a los espacios que comparten los niños. Entonces es una iluminación que se aprovecha, se aprovecha en el espacio, ¿no? El mobiliario está dispuesto también cerca a las ventanas y frente a ellas. Entonces los niños y niñas juegan al jugar, van a poder contar con esta iluminación y ventilación necesaria. Bien, busquemos entonces, al pensar en nuestra aula, busquemos la armonía entre la iluminación, el color de las paredes, el color del mobiliario e incluso de los materiales. Vamos ahora a conversar sobre un segundo tip. Proponer espacios que brinden la posibilidad de jugar y transitar con fluidez. El juego es el lenguaje natural de los niños y las niñas. Tenemos que buscar espacios, espacios que cuenten con un mobiliario, pero que también hayan espacios libres. Es muy importante para que haya un desplazamiento fluido de las personas que lo comparten, ¿no? Observemos en la imagen, la mesa y las sillas están debidamente separadas de las paredes y del estante. Esto permite que los niños y las niñas quienes están por allí puedan transitar con libertad, puedan moverse, ¿no? Puedan dejar también que su corporalidad pueda fluir. Asimismo, el espacio libre permite que los niños puedan crear otras posibilidades de acción, como también con los materiales que cuentan. Por ejemplo, si ellos desean en el juego querer colocar las sillas en otra posición, quizá juntas, para poder compartir un mismo material y proyecto. Por otro lado, la ubicación de las sillas y la mesa permite tener una invitación. Hablábamos de la invitación también al inicio, ¿no? Los materiales y el mobiliario nos van a invitar. Una invitación a utilizar los materiales del estante en ese espacio que tenemos cerca. Asimismo, los materiales del estante están colocados de manera ordenada en unas bandejas, lo que también puede invitar a que los niños y las niñas trasladen estos materiales de manera organizada hasta la ubicación que necesitan o planean utilizar, que en este caso puede ser la mesa. Tenemos otro ejemplo también de este segundo tip. Pueden ver aquí que es un aula donde se ven diferentes sectores. Está el sector de arte, de lectura, un poco más atrás, de construcción, ¿no? Y aquí observamos varios espacios, varios sectores separados. E incluso hay estantes que marcan el límite entre un sector y otro. Entonces, las posibilidades de juego en esta imagen es totalmente diversa. Los niños pueden explorar el material desde diferentes puntos de ubicación también y posición. Pueden experimentar con el material utilizando las sillas, utilizando cojines, la alfombra, ¿no? Esto invita a tener una libertad de movimiento y de pensamiento. Continuamos con un tercer tip, el contar con materiales y mobiliario en buen estado. Es importante estar muy pendientes de él. Como maestras, estar siempre vigilantes en que los materiales estén en buen estado. Que el material no esté roto o quebrado. Y si es necesario, desecharlo o reemplazarlo, ¿no? Y buscar que se encuentre, como he dicho, en buen estado, evitando de esta manera que haya algún accidente entre los niños. Podemos ver aquí también un instante con diferentes materiales. Que se encuentran organizados, distanciados y cuidados. Que es lo que hace referencia también a este tip. Tenemos un cuarto tip. El contar con una variedad de colecciones de objetos en cada uno de los sectores. Vemos aquí un instante del sector de construcción. Y podemos tener en él tubos, tapas, tarugos de plástico de diferentes tamaños y colores. Podemos ver que están separados según la colección. Clasificados, ¿no? Tenemos otro ejemplo aquí también. En el sector de naturaleza. Podemos incluir semillas de diferentes tamaños, formas y colores. Hojas variadas de diferente forma, de diferente color. Ramas. Y esto va a permitir también que ellos puedan explorar su sensorialidad. Su corporeidad. Que puedan disfrutar de el poder tener nuevas texturas en tacto. Y también poder generar ideas, crear. En el primer ciclo también me pongo a pensar en el momento de alimentación. Podemos disponer de algunos materiales que estén clasificados. Como las servilletas, los individuales y otros utensilios. Incluso hasta un florero. Que ellos pueden utilizar estando en un instante para que ellos puedan cogerlos y poner la mesa en el momento indicado. Un quinto tip. Es que debemos considerar la cantidad suficiente en relación al número de niños que comparten un mismo espacio o trabajan en un mismo proyecto. Y pues para promover un espacio de alta demanda cognitiva, es necesario que los niños y las niñas cuenten con cantidad importante y oportuna para los niños que van a estar en ese espacio. Pero también con diversidad para que las posibilidades de relación, de acción y de diálogo entre los materiales permitan a los niños representar con mejor detalle sus ideas. Esto, la cantidad de material va a variar de acuerdo al aforo que tiene cada sector en este caso. Si en el sector del hogar tenemos un aforo de cuatro niños, pues tendremos como máximo cuatro sillas para utilizar. Lo siguiente es que Cindy nos va a compartir otros tips continuando con el webinar. Muchas gracias, Vanessa. Y bueno, sí, el séptimo tip es tener materiales clasificados que cuenten con un lugar específico para su ubicación. Esos materiales pueden estar en contenedores, estantes que tengan divisores y los podemos clasificar por colores, tamaños o formas. En esta imagen podemos ver que este mueble que tiene la maestra le ayuda más que todo a poder clasificar los materiales. Acá podemos ver por formas, por colores, incluso por tipo de material. Entonces, es muy importante que nosotras como maestras podamos, desde un inicio, tener claro cómo vamos a clasificar estos materiales para que en el momento del guardado que los niños tengan que realizar, sea más claro. Sentimos que, como decíamos al inicio, tiene que el ambiente organizado invita a que el niño pueda estructurar su juego y que sea más organizado también. En la siguiente imagen vamos a ver otro ejemplo de una maestra que no ha tenido ese tipo de muebles, pero miren cómo esta idea de poner esta cinta de color ha hecho que este mensaje de clasificación sea para los niños muy claro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el criterio que ha tenido la maestra es el poder colocarlos por formas, ¿no? Vemos que los bloques están clasificados por forma y esto también va a ayudar a que los niños tengan en cuenta esta visibilidad de cómo la maestra les presenta los materiales. En el séptimo tips es brindar materiales que ofrecen a los niños diversas oportunidades de exploración y posibilidades de acción. Miremos este espacio en este sector de papel, podemos ver que no solamente hay materiales de herramientas o herramientas gráficas, sino también vemos que la maestra ha tenido en cuenta colocar estas letras. Entonces, vemos o invita a los niños a no solamente escribir, sino también a componer palabras que a ellos les nazca realizar en ese momento, ¿no? Entonces, vemos las hojas, vemos las cajitas de Pandora también donde pueden contener diferentes imágenes. Entonces, es un espacio que a simple vista me invita a realizar muchas posibilidades de exploración. Vamos a ver la siguiente imagen. Y aquí también vemos un sector de construcción en donde también pensemos en los diferentes materiales que podemos tener, ¿no? Vemos estos tubos de PVC en donde los niños puedan encajar, puedan construir circuitos, e incluso también vemos los carros, vemos estos carretes de hilo, vemos los bloques de madera y siento que esta diversidad de materiales va a brindar a que el niño pueda crear muchas ideas e incluso hipótesis. Sí, entonces, es muy claro creo que el mensaje que tenemos que dar a los niños, ¿no? Y más que todo que también esas posibilidades de exploración respondan a sus intereses. Y eso, más que todo nos vamos a ir dando cuenta de acuerdo a la observación que vamos a ir teniendo en el día a día. Como octavo tip, tenemos contar con materiales que sean pertinentes al contexto cultural, elementos que sean muy cercanos a los niños y niñas. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros decimos elementos, nos referimos a aquellos que fortalezcan el sentido de pertenencia e identidad de nuestros niños y niñas. Como en esta imagen podemos ver que en el sector de biblioteca la maestra ha puesto esta mantita que representa mucho a nuestra región de la sierra y cómo también limita este espacio y acoge también para que nuestros niños se puedan sentar, se puedan echar, incluso los cojines que vemos también forman parte de este espacio que va a invitar a poder crear y construir la identidad que tenemos. En una siguiente imagen vamos a ver ese sector del hogar que podemos nosotros implementar con algunos productos que sean familiares para ellos, incluso cercanos desde el hogar. Vemos que muchos de los niños de repente toman pediachur, los podemos poner, incluso en esta cesta de frutas, podemos poner frutas de nuestra región. De repente algunas nos encontramos en la selva, entonces en la selva también podemos poner esos diferentes tipos de frutas que tenemos, y estamos en las costas también, e incluso también, miren, los vemos en el lado izquierdo que tenemos el shampoo de los niños, el talco, entonces es muy bonito que el niño vaya creando esa identidad con objetos o elementos que son muy cercanos, ya sea a su hogar, a su cultura, a su región, entonces por eso que nosotros decimos que esta imagen que nosotros tengamos de nuestro niño siempre va a estar presente al momento que podamos presentar o diseñar nuestros espacios. Como noveno tips, dispongamos los materiales accesibles a la altura de los niños y niñas. Creo que esto es muy importante, en ese sentido la elección del material es una oportunidad para poder fortalecer su independencia, y por ello se recomienda contar con estantes a la altura del niño, con materiales accesibles y en cantidad suficiente, como es uno de los tips que ya hemos ido mencionando, y qué bonito es que el niño pueda ir teniendo este juego estructurado y saber que lo puede coger, y que puede elegir incluso, puede elegir qué material poder usar. Vamos a ver en el siguiente, también podemos seleccionar el material o disponerlos a su altura en cestas, si es que no tenemos estos muebles porque de repente no es la realidad de nuestra escuela, pero siento que colocar los materiales en las cestas también va a hacer que los niños puedan tener este juego organizado, que pueda estar también a su alcance, incluso utilizar estas alfombras, que nos ayuda un poco a limitar este espacio, entonces es muy importante que nuestros niños tengan en cuenta que los materiales son para usar, que ellos son para que lo puedan explorar, que puedan realizar sus hipótesis, y esa es la mirada que siempre les invitamos a que tengan en cuenta. Y el décimo tip, y no por ser el décimo es el menos importante, sino por el contrario es muy esencial también, es mantener las paredes libres de objetos que no sean utilizados por las niñas, niños o docentes en la rutina diaria. Vemos que muchas veces cuando tengamos esta entrevista con los padres de familia, conocemos un poco el contexto, incluso algunas pedimos fotografías, y qué bonito es poder recibirles en un espacio, ya sea de biblioteca, del hogar, con esas fotografías que representan a su familia, que puedan visualizar ahí a su papá y a su mamá, entonces poder utilizar las paredes para poner estas fotografías. Y de repente más adelante, cuando los niños ya sean capaces de tener las responsabilidades, tomar fotos a las responsabilidades que ellos están cumpliendo para poderlas también compartir, o también los dibujos que ellos van realizando, pero qué bonito es que nosotras vayamos valorando en el día a día lo que los niños hacen, y que nuestras paredes sean nuestros aliados para poder hacer visible lo que está sucediendo en nuestra aula. Incluso ahora vamos a ver otro ejemplo, en este ejemplo podemos ver cómo las paredes son utilizadas para poder colocar formatos grandes en los cuales los niños puedan realizar sus trazos, o también poner fotografías de historias de lo que está sucediendo en cada uno de nuestros sectores, o en cada uno de nuestros espacios, ¿no? Siento que siempre es contar qué es lo que los niños están haciendo, nuestros niños en qué están mostrando estos intereses, ¿no? Creo que, como decíamos, este espacio siempre va a ser un espacio, un movimiento, porque el niño o los niños que lo habitan siempre van a estar modificando porque ellos se van a sentir como en casa, ¿no? Que ellos son parte de este espacio y que lo podemos modificar de acuerdo a lo que vamos explorando, construyendo, vamos creando hipótesis, y eso es algo que como maestras tenemos que proporcionar a nuestros niños, espacios que sean pensados en ellos, ¿no? Y transformados también por ellos. Ahora, les invitamos a poner en práctica estos tips en los espacios de sus aulas, considerando al ambiente como un elemento importante para poder desarrollar aprendizajes e interacciones entre los niños y las niñas. Recuerden también que el espacio irá transformándose, ¿no? Como les vuelvo a decir, según las características e intereses que nuestros niños tengan, y es primordial más que todo que seamos maestras que observemos a nuestros niños, que registremos qué es lo que está pasando en el día a día, ¿no? Entonces aquí voy a dar el pase a Vanessa porque nos tiene algo muy importante que contar. Sí, Cindy, antes de terminar, me gustaría contarte que me he registrado en la web TransformaED y aquí he encontrado muchas estrategias, tips que son muy útiles para las docentes. La forma de registro es muy sencilla y práctica y ahora te lo voy a poder compartir. Cindy, te quiero compartir entonces la plataforma de TransformaED, una comunidad de aprendizaje entre docentes. Es muy fácil de poder registrarse. En la parte superior derecha, tú haces clic en el botón de registro y vas a poder completar tus nombres, tus apellidos, tu correo electrónico, una contraseña que sea sencilla y fácil de recordar, aceptar las condiciones y hacer clic en el botón registrar. Solamente son cuatro pasos para poder completar y poder luego iniciar sesión. Una vez que estás registrada y para iniciar sesión, recordarás tu correo y contraseña. Yo ya tengo aquí y he podido iniciar entonces mi sesión. Por eso aparece mi nombre en la parte superior. Esta plataforma, además de ser muy práctica, y fácil de registrarse e ingresar, tiene ejemplos muy valiosos de docentes que están aplicando estrategias. Y ahora las vamos a conocer. Para poder saber un poco más de la plataforma, vamos a ingresar al botón de buenas prácticas que está en la parte superior. Tenemos aquí los dos foros, uno de pensamiento creativo y el otro de autonomía y participación democrática. Cada uno tiene un botón. Vamos a escoger el botón de únete del pensamiento creativo. Y aquí vamos a encontrar los temas que ya han estado siendo publicados. Puedes ver que hay más de mil miembros ya registrados en la plataforma que están haciendo muchos comentarios de las estrategias compartidas. Acá hay algunos temas publicados en el foro de pensamiento creativo. Si ingresamos al primero, a promover la resolución de problemas en la vida cotidiana, vamos a encontrar también aquí el contenido publicado. Y está primero un ejercicio, un ejercicio de autoevaluación para la maestra, en el que nos ponen un ejemplo y nos invitan un poco a reflexionar acerca de nuestra práctica en relación al tema. Vamos a ver que también ya hay docentes que están comentando la plataforma y hay un elemento muy importante también en cada contenido publicado. En este caso está la cartilla. La cartilla hay información. Están las estrategias que proponemos para el contenido tratado, con algunos ejemplos de intervención y algunos tips que siempre nos viene bien saber y conocer para trabajarlos con los niños y las niñas. Una pregunta que nos invita también a comentar en el foro. Y ya hay muchas docentes que están participando de él y reciben la retroalimentación desde Transforma para poder seguir mejorando en la práctica pedagógica. Tenemos acá, después de la cartilla, algunos ejemplos de maestras como ustedes. Un ejemplo de Ruth. Que está aquí, donde ella cuenta una situación que pasó en el aula, cuenta también cómo ha cambiado el paradigma en ella, unas creencias que tenía y que fueron cambiando. Y nos invita con una pregunta a comentar acerca de su ejemplo. Y encontramos también otros ejemplos. Como en este caso, un video de otra maestra que propone también cómo aplica las estrategias propuestas en este contenido. Cómo las lleva a la práctica en el aula con sus niños. Finalmente, después de los ejemplos de maestras, tenemos un ejercicio también, un plan de acción. Y donde las maestras pueden escoger y compartir qué estrategias van a empezar a poner en práctica en el aula. Entonces, tenemos en ambos foros contenido ya publicado que sirve de mucho porque tienen estrategias muy prácticas en el aula. Si queremos conocer un poco también cómo funciona el TransformaEd, en el ícono de cómo funciona, vamos a encontrar un tutorial, muy corto y sencillo de ver. Les comento que durante el mes de marzo vamos a publicar un tema que está muy relacionado al webinar del día de hoy que se titula Sectores que promueven aprendizajes. Durante el mes de marzo publicaremos entonces un ejercicio de autoevaluación, una cartilla con estrategias para poder implementar nuestros sectores pensando en el logro del aprendizaje de nuestros niños, algunos ejemplos de maestras que ya han ido aplicando estas estrategias y también un plan de acción. Las invito entonces a que puedan participar del TransformaEd de esta manera tan sencilla como la que he compartido hoy. Realmente, Vanessa, esta plataforma es tan útil para nosotras como maestras. No va a servir realmente para compartir estrategias entre nosotras, incluso saber qué estrategias se están teniendo las otras maestras. De repente, identificar alguna dificultad que tenemos y que esto va a ser de nuestra ayuda. Y como conclusión, podemos recordarles que los tips compartidos deben ser conversados con las docentes de las escuelas y adaptar la realidad al contexto del aula, que era una de las características o tips que nosotros hemos podido presentarle. Y más que todo, porque tenemos que respetar la identidad e interés de nuestros niños y niñas. No se olviden que cuando hablamos del ambiente nos referimos al diseño del espacio, los materiales, la cantidad y la calidad de los mismos. La ubicación también y hablábamos también de cómo influye la luz, los colores, la forma en cómo les presentamos a los niños los materiales. Todos esos factores juntos son considerados también como un maestro, un maestro más, que tiene esta intención de promover relaciones entre los materiales, entre las personas, con los materiales y entre las personas. El ambiente, también recuerden que además va a brindar estas múltiples posibilidades y también invita a tener experiencias que desarrollen alta demanda cognitiva. Provoca situaciones que retan las capacidades de las personas que lo habitan y en este caso de nuestros niños. Por eso, todos esos tips que le hemos dado es para que esos espacios sean acogedores, sean retadores y que realmente puedan desarrollar muchos aprendizajes en nuestros niños y niñas. Vanessa, te doy el pase. Estamos llegando al final de este webinar que nos ha permitido compartir cómo podemos ir preparando nuestra aula para iniciar el año escolar. Así que esperamos que el tema les sea muy útil y que puedan registrarse en el TransformaE y poder revisar también las publicaciones que vamos a ir colgando. Muchísimas gracias, Cindy y Vanessa, por compartir este tema tan importante. Creo que es un momento oportuno donde vamos a dar el inicio del año escolar donde las maestras pues venimos con muchas propuestas de forma muy creativa. Yo creo que estas estrategias, estos tips que ustedes nos han compartido el día de hoy va a ser de gran ayuda para todas las maestras, profesoras, coordinadoras, promotoras, educativas, ¿no? Quienes van a poder tener como referente y también por haber compartido con nosotros esta plataforma de Transforma, ¿no? en la cual también como ustedes comentaban podemos encontrar diversas experiencias y buenas prácticas. Entonces, tenemos mucha información, solo es ingresar y poder observar toda esta información que está dentro de la plataforma. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos algunas preguntas de los participantes de quienes vienen siguiéndonos en este webinar, ¿no? Y voy a un poco hacer las preguntas, ¿no? Y ustedes libremente nos pueden dar respuesta. Una de las primeras preguntas es si existe diferencia al preparar los espacios para los niños de primer ciclo y segundo ciclo, ¿no? Y si hubiera esa diferencia nos podrían ustedes brindar qué es lo que debía considerar el docente. Los tips que hemos brindado han sido pensados también en el ciclo 1, pero tengamos en cuenta que en el ciclo 1 suelen ser espacios más libres, no necesariamente sectorizados, pero que deben responder a las necesidades propias de nuestros niños, ¿no? Es algo que también hemos ido mencionando, sabemos que a esa edad son más exploradores a nivel de sus sentidos, buscan incluso la contención, ¿no? Entonces, siento que, por ejemplo, en el ciclo 1 nosotras como maestras podemos disponer los materiales en los momentos, ¿no? En el momento de repente de cuidado, del aseo, podemos tener nuestro estante con los materiales listos, en donde los niños de quizás de dos años puedan ser más autónomos en alcanzar la cestita que ya está con su pañal, con sus toallitas húmedas a la maestra, ¿no? Entonces, yo siento que en cada uno de esos momentos en el ciclo 1 podemos tener en cuenta estos tips, que es que los materiales estén al alcance de los niños, que tengamos la iluminación, pero siempre va a responder a las necesidades, ¿no? Entonces, yo sí les invitaría a reflexionar sobre los tips que les hemos dado y disponerlos en nuestros contextos, ¿no? Siento que, como dice el espacio, es un tercer maestro, les queremos dar este mensaje de que nosotras como maestras tenemos que aliarnos de este espacio disponiendo los materiales para que desarrollen mucha demanda cognitiva, incluso en nuestros niños del ciclo 1, la autonomía, la seguridad, ¿no? Qué lindo es que en estos espacios le digamos a los niños, tú puedes coger o puedes alcanzarme la cesta que tiene tu pañal o tu mochila que están tus útiles de aseo, de limpieza para poderte a cambiar el pañal, entonces el niño puede acercarse teniendo la altura esta mochila y alcanzarlo, ¿no? Entonces, siento que esta mirada de los tips que hemos dado también van a ser útiles para el ciclo 1, ¿sí? Yo les invito de realidad a ponerlos en prácticas y ahí contarnos también qué tal les ha ido, pero sí, no pierdan esta mirada de que siempre respondamos a nuestras necesidades propias de nuestros niños. Muchísimas gracias, yo creo que es importante la respuesta que tú nos brindas, ¿no? en relación al cuidado, sobre todo en el primer ciclo y que esos espacios tienen que ir mirando estos momentos en el que transcurre la vida de un niño, ¿no? El momento de los cuidados y en el momento de los juegos. Entonces, en el primer ciclo tal vez priorizar estos espacios que tú decías, el espacio de higiene, también puede ser el espacio de la alimentación, el espacio de sueño, ¿no? Priorizar estos espacios en el primer ciclo y esos espacios de juego, ¿no? Dependiendo de lo que, esas necesidades que tienen las características de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bien, tenemos una segunda pregunta, solamente hemos priorizado algunas, dice, ¿por qué es importante que el niño participe en la elección de los espacios del aula? Creo que aquí es importante también saber que los niños al elegir, al preparar, también, también, de hacer parte de esta preparación, van a sentirse escuchados, van a sentirse atendidos, ¿no? Lo cual, pues, va a contribuir al desarrollo personal y social del niño, va a ganar confianza, seguridad, ¿no? Y por otro lado, el nivel de participación de los niños se va a elevar, ¿no? Van a saber que sus opiniones son valoradas y tomadas en cuenta, ¿no? Y el aprendizaje será, pues, también realmente significativo, porque va a responder a los intereses puntuales y necesidades de los niños y niñas. Hemos hablado en el webinar que el ambiente comunica, ¿no? Pues, al ser los niños partícipes de esta preparación y de la elección de los espacios, pues, también a través de esta elección van a poder comunicar sus ideas, sus pensamientos, ¿no? Muchísimas gracias, Vanessa. Estaba con el micrófono apagado, mis disculpas. Muchas gracias. Creo que toda la razón en el sentido de que dar la oportunidad, creo que eso es algo permanente en que el estudiante pueda elegir, ¿no? Finalmente, él es quien va a utilizar este espacio y debe ser un espacio donde él se sienta seguro, donde él se sienta a gusto, donde los materiales le brinden oportunidades de aprendizaje, de crear, de investigar, ¿no? De sentirse cómodo y, pues, desarrollar, pues, esos aprendizajes que tanto esperamos. Finalmente, tenemos la pregunta final, la última pregunta, y nos piden algunas sugerencias, en relación al tiempo que deben permanecer los materiales en los sectores, ¿no? Es un tiempo, ¿qué tiempo debe ser durante todo el año? ¿Hay que ir cambiando? ¿Los sectores también es importante tal vez cambiarlos? No sé, tal vez, podría comentarnos ustedes algunas sugerencias en relación a esta pregunta. Gloria, a mí me gustaría responder esta pregunta. En realidad, yo considero que no hay un tiempo definido. Como hemos venido señalando dentro de nuestro webinar, el espacio, o sea, no tiene que ser estático, es siempre algo que vamos modificando, y quienes nos ayudan a que esto suceda son los niños, ¿no? Entonces, nosotras como maestras tenemos que estar muy atentas, y por eso tenemos que ser maestras observadoras, maestras investigadoras, maestras sensibles que respondamos a estas necesidades de nuestros niños, y nos vamos a ir dando cuenta. Yo te comparto mi experiencia. Muchas veces las maestras me han dicho, ¿no, Cindy, por qué los niños no desean entrar al sector de biblioteca? Y juntas nos sentamos y yo le digo, ¿y por qué consideras tú? ¿Qué es lo que crees que está pasando? Entonces, ahí la maestra se da cuenta que realmente son materiales que han estado desde un inicio hasta un final, que no ha habido algo que les motive, incluso que no incorporemos libros de acuerdo al interés que ellos están teniendo. Si ellos están interesados en investigar los insectos, pues, incorporemos ese tipo de texto, y siento que ahí los niños van a querer ir a este sector, entonces, yo les aconsejo de que como maestras nosotras vayamos analizando cuando nuestro espacio comienza a necesitar cambios de materiales, necesita sacar algunos materiales, cuáles son aquellos, no sé, libros que ya nos muestran interés y que podemos cambiarlo, pero sí, yo les, no podría decirles dos meses, tres meses si no va a ser de acuerdo al interés, incluso a la investigación que están teniendo nuestros niños, incluso el proyecto que están desarrollando también, ¿no? Entonces, ahí la tarea es de nosotras como maestras identificar, ¿no? En cada uno de nuestros espacios y no solamente hablamos de sectores, sino también de los espacios en el ciclo uno, ¿no? ¿Qué es lo que? Ya mis niños van siendo más autónomos, entonces, ¿qué otros materiales ya puedo ir colocando, ¿no? ¿Qué cosas puedo ir transformando en nuestro espacio? Nuestro espacio siempre se va a ir relacionando entre con los niños, los niños con el espacio, nosotras mismas, entonces, ahí está el cambio, no, nunca somos permanentes siempre, sino que al relacionarnos siempre estamos en constante cambio, entonces, ustedes como maestras son las únicas que pueden decir, yo el día de hoy, después de dos, tres meses, deseo cambiar ese sector porque siento que mis niños necesitan retarse más, les voy, incorporar este material, por ejemplo, en Juegos Tranquilos, quizás al inicio fueron los rompecabezas, pero ahora ya mis niños pueden más, ¿qué tal si pongo un bingo de figuras? Entonces, con las figuras de animales, hago mi bingo, sale el dado del caballo, entonces, el niño ya se va retando, entonces, sí, eso queda como tarea de cada una, el saber en qué momento necesitamos cambiar nuestros espacios y materiales, ¿no? para sorprender a nuestros niños y siempre estar respondiendo a sus necesidades, incluso investigando con ellos todo lo que ellos van mostrando estos intereses, ¿no? No sé si he contestado a las preguntas de las maestras, pero sí, muchísimas gracias, de verdad, por esta gran pregunta. No, al contrario, muchísimas gracias por la respuesta, yo creo que escuchando puedo un poco concluir que hay una gran tarea del docente, ¿no? Que es a través de la observación, es que ella va a tomar las decisiones más pertinentes para sus niños, ¿no? Siempre pensando en ellos y que estos espacios pues sean retadores para ellos, ¿no? Que sean espacios que les permita crear, investigar, compartir, socializar, ¿no? Inumerables acciones y aprendizajes. Entonces, hay una gran labor, un gran reto del docente en ver estos espacios, habilitar, ver el tipo de materiales, siempre y siempre dando a nuestros estudiantes o dando respuesta a esas necesidades. Muchísimas gracias, Cindy, muchísimas gracias, Vanessa, el día de hoy hemos tenido un tema muy importante y de mucha base que va a ayudar mucho a las maestras y a las profesoras. Agradecerlas nuevamente y también agradecer a todo el público presente que el día de hoy nos ha venido a acompañar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.